No suelta. Karina Yavikoli recordó lo peor que la China Suárez hizo a Benjamín Vicuña, fue un horror lo que hizo. Pareciera que pasó una eternidad, pero lo cierto es que, a mediados de 2021, la China Suárez y Benjamín Vicuña todavía eran pareja. En ese plan, cuando se suponía que apostaban a un proyecto familiar en común, la China y el chileno compraron casa nueva. La casa de campo, carísima, divina, alejadísima del mundanal ruido y necesitada de mil arreglos. Se le había metido entre ceja y ceja a Eugenia Suárez, que insistió e insistió hasta que Benja aceptó cerrar la operación. Sin embargo, algo pasó al día de la firma de la escritura y Karina Yavikoli aún lo recuerda. Fue un horror lo que le hiciste a Benjamín, dijo Karina en intrusos, mirando a cámara y dirigiéndose a sangre japonesa. Que actualmente está a años luz en todo sentido de ese episodio retro, en otra historia, enamoradísima de su novio Roger King. La China y Vicuña es un matrimonio que no fue, pero ellos contaron en su momento que habían hecho un acuerdo. Había arrancado Pampito, cuando en el ciclo de América repasaban los contratos prenupciales de los famosos. Aprovechando la visita del abogado Mauricio de Alessandro. Y Karina siguió, claro, ella le hizo comprar esa casa divina, que ahora no le gusta tanto. Es una chacra que ahora dice que le queda muy lejos. Ella fue tan desprolija que el mismo día que firmó la escritura, la estrenó con Nico Furtado. Es una mujer de avanzada. Fue un horror lo que le hiciste a Benjamín, incitió la panelista que volvió a intrusos luego de dejar socios del espectáculo. Todo infiel lleva a la pareja a su casa. Porque esa persona le dice no me das el lugar que quiero. Y la China le dijo vení, te doy este lugar. Vení y retosemos en esta cama, apuntó el letrado. Ella tiene una cuota divina, en dólares, por cada hijo, a Coto Picante y a Vicoli. A lo que Guido Saffora hizo una salvedad, acá hay un error. La millonaria es la madre de él. En realidad, el padrastro de Benjamín. Después, sí, Vicuña hizo mucho dinero. Y la China también hizo mucho dinero.